Muy buenas gente, continuamos con Star Wars Jedi Survivor, vamos a ver qué nos depara este final, vamos a ver qué pasa con la historia de Vought, que me tiene un poco desconcertado, vamos a ver qué sorpresas más puede aguardar todo el tema del lado oscuro de Cal, a ver si va a ir más allá de dónde ha ido, si se va a quedar ahí, veremos a ver, ¿no? Vamos a ver qué sorpresas nos aguardan. Eh, no creo que se me active la cinemática otra vez al subir a la Mantis, ¿verdad? No creo yo, ¿no? No, menos mal, porque no... Vamos, vamos a cambiar el traje a... a nuestro amigo Cal, ¿no? No vamos a ir ahí vestidos del imperio, ¿no? Ah, que aquí no me deja. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja cambiar el aspecto de Cal de repente? Tiene que ir así por cojones. Ah, mira, coño, si hay aquí... sí que hay diario, joder, ya decía yo que tenía que haber. ¿Por qué no lo había visto hasta ahora? ¿Por qué este menú siempre me salía diferente? ¿Será que no me puedo cambiar de traje o qué? Si no entiendo nada. Hay cosas de este juego, tío, que no las entiendo, de verdad, ¿eh? Hay cosas que me pasan que digo, ¿por qué pasa? ¿Estáis viendo todos los L1s en pantalla? Vamos a gastar los cuatro puntos de habilidad que tengo. Sale esto como del lado oscuro, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a dar un X para hacer que imparten entre seis grupos de enemigos. Esto está guay, la verdad, ¿eh? Para levantar tu objetivo, así como objetivos cercanos. Esto está guay. Voy a utilizar esto. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja comprar? Ah, vale, porque estaba por arriba, ¿no? Vale. Mierda, no había entendido de otra forma la habilidad. Tenía que haber visto lo que era. Pensaba que quería hacer que tegasen entre sí, la verdad. Es lo que he entendido. Me he confundido. Vale. Pues vámonos. No sé si al salir de este planeta me dejará... No sé. ¿A dónde vamos? ¿Cómo no? A Cobo. Si parece que me hay otro planeta en este juego. Todo el rato en Cobo, tío. ¿Cómo podemos saber si este experimento va a funcionar? No podemos. Activamos unas antenas o lo que quieran. Deberías quejarte, Robert. Probablemente no haya otros motivos para quejarse del juego. Que las plantas que faltan. Del uno. Creo que es lo más importante que falta, la verdad. Yo que tú me iba a Twitter y los ponía, vamos, de vuelta y media. Esto es una vergüenza. Que no estén las plantas, por favor. Ahí está. En Twitter es donde uno consigue metas en la vida. Sí, Houson voy a hacer. Housin no, Houson voy a hacer. Bueno, la verdad es que quería cambiar el aspecto de Cal. Pero ahora que me han devuelto este por arte de magia, pues ya voy a seguir. Con este. Voy a ver qué puedo canjear en la tienda de esta señora. Creo que echaré un vistazo. Es que ya lo vi todo y no me interesa nada, tío. Es que qué lo voy a poner. Si no me interesa nada de lo que tiene. Nada, me los guardo por si algún día cambio de opinión. La verdad. Lo de la droide sí que me puede interesar. La verdad es que gracias por tu opinión. Pensaba que no habías escuchado la pregunta cuando te he pedido tu opinión, la verdad. Estás muy guapo de Yoyas. Sé que te mola el Yoyas, eh. Sé que te mola el look este de barbita, pelo largo. Sé que te pone, por eso lo dejo. Para que tengas paja para la noche. ¿Qué sería de tus noches sin tu dosis diaria de Yoyas, hombre? ¿Qué sería de tus noches? Qué gran seguridad tiene la cantina. Es increíble. Me encanta, la verdad. Vamos a ver, porque ahora sí que tenemos discos, yo creo, para cambiar aquí por ventajas. A ver si hay alguna ventaja que nos pueda interesar. Tenemos 12, tú. Tenemos 5 huecos, ¿verdad? Y esta no nos da más huecos. Vamos a ver. Usar una habilidad de la fuerza aumenta el daño del siguiente ataque con la espada láser. Está bastante bien. Consigue más experiencia al derrotar enemigos. También está bastante bien. Es de 3. ¿Y esta? También. Los estimulantes curativos también llenan una pequeña cantidad de supermedidor. No está mal, ¿eh? Y es de 2, ¿eh? Podríamos combinar... La voy a comprar de momento... Esta. Tiene buena pinta. Y ahora las colocamos. Creo que voy a combinar una de 3 que tengo con esta. La verdad. Tenemos el cazarrecompensas de Yeda pendiente. Que me gustaría hacerlo. Pero... ¿Dónde hay que ir a la misión principal? Y esa randomada, tío. Vale, pues vamos a hacer lo de la ventaja y vamos hacia la misión principal. Si terminamos hoy o mañana y queda tiempo, haremos cazarrecompensas. Pero de momento vamos a terminar la historia principal. No sé si la gente que estáis viendo en YouTube esto os gustaría ver lo del tema de los cazarrecompensas, pero es que como no lo sé, y no sé si estáis aquí solo para ver la historia, no dejáis en comentarios ese tipo de feedback que podéis hacerlo. Así si es lo que os mola. Pues entonces voy a hacer lo fácil que es hacer la historia. Sí, vale, vale, voy a quitar el de rotura, que lo voy a echar de menos, la verdad. Pero... Pero... Va a molar lo que voy a poner. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está el que acabo de comprar? Aquí. Vale, llevamos estos dos y viaje rápido. Viaje rápido, aquí. Y a ver qué nos encontramos. No me acuerdo muy bien qué van a buscar aquí, la verdad. No tengo la memoria suficiente como para acordarme, tengo memoria. Los protocolos de seguridad exigen que una persona se quede aquí, mientras las antenas estén activadas. Gris, necesitamos a alguien aquí para activar las antenas, a no ser que uno quiera quedarse atrás. Ah, sí, claro. Puedo enterarme de... Os dije que no podía hacer esto en su momento. Tal vez Turgel no. Soldados de la purga. ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes, muestran sus poderes. ¡Matejan nada de ver! Voy a hacer esto. Acabando la vida de mi, cobarde. ¡Qué parado! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡No! ¡No! Vale. Y ahora de repente ya no puedo usar el lado oscuro. Es como Migantin y Goku Bi. Solo cuando quieres. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡De acuerdo! ¡No me darán! ¡Aquí me se dispuesta! ¡Bien! ¡Voy a necesitar cobertura! ¡Eres muy débil! ¡Fuelve! ¡Suscríbete! ¡A por esto! Pararé todos los golpes. ¡No caeré! ¡Inventado! ¡Apronta las puertas de tu espía! ¡Que no se me acerquen! ¡No, no, no! ¡Pesao, coño! ¡Joder! ¡El estrangular de la fuerza, tú! ¡No! 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 ¡Joder que todavía hay más! Lánzame luego, colega ¡Estimulante, por favor! ¡Estimulante, por favor! ¡Estás muerto! ¡Estimulante, por favor! ¡Joder! ¡Esto promete! Todas las antenas están conectadas Ahora solo hay que activarlas ¡Tripa, tripa, 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 tripa! ¡Hemos tenido cierto éxito disipando materia de gomo! Lo que nos ha permitido indagar más en el abismo ¿Qué nos espera en el abismo de gomo? Únete a mí y lo descubriremos juntos No puede usar el ascensor aquí Veo la cubierta de observación para comenzar la alineación No, es que no es que se haya vuelto loco Es como tienes ahora la chetada del lado oscuro Que está súper chetado Te piden que lo gestiones y que juegues con ello ¿Me va a bajar? ¿Te imaginas que es el boss final? ¿Te imaginas que es el boss final? ¡Oh, Cal! ¡Es realmente maravilloso! ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? ¡Oh, estoy lista para cumplir tu orden! ¡Será un honor ver cómo el sueño de la maestra Cri vuelve a la vida! Por ti, maestra ¡Hacia el abismo! Destino desbloqueado Tanalor ¡Ah! ¡Han terminado por culo del ascensor! ¡Es hora de volver al Amantis, colega! Y después atravesamos el abismo A mí tampoco me hace gracia Pero es la única manera de llegar hasta Tanalor Estáis viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Me estoy hasta mareando La sombra de Cal te persigue Si no fuese por el chupito potaría No debería ser al revés Vale, vamos Vamos a descansar Y usamos el teleport ¡Let's go! Los chupitos son como los estimulantes para Cal Exacto, exacto, exacto Por eso Robert se toma 80 al día Luego le para la Guardia Civil conduciendo Y le dice No, es que BD se ha sobrado Ya está Ah, vale Es que aquí hay viaje rápido Pero no hay... Oye, se me ha quedado permanente esto, tú No me lo puedo creer ¿Cuál es nuestro próximo destino? Vamos para Tanalor Oye, ¿no habéis pensado que es mejor ir a FPS Slant? O a Desarrolla Mejor Tu Juego O lánzalo más adelante si hace falta O no sé Podría ser un buen destino también ¿Qué paciencia quiere tener? Dios mío Espero que Gris esté listo para un viaje movidito ¿Kyle, ha llegado el momento? Ya vamos hacia el abismo Activa las antenas Controlaré vuestro progreso desde aquí Que la fuerza os acompañe a todos Y a ti, Z No he usado el sable El blaster ni una vez, ¿verdad? En toda la run Es que no me gusta, tío Bueno, ¿y a qué está esperando Zeta? Dagan Guerra fue el único que sobrevivió a lo que vamos a hacer nosotros Al menos moriremos juntos Eh, dais ánimos de maravilla Espero que puedan poner eso en mi tumba Mirad Sí, gato de chalet, review final del juego Tenés pilota tú ¡Vamos! Es precioso. Sí, ya. Seguro que eso es lo que dijeron los otros infelices justo antes de convertirse en puré cósmico. Genial. Ahora viene una carrera de obstáculos. ¡Eres demasiado rápido! Pero tú lo eres. Deja de pilotar y empieza a volar. Voy a desviar la potencia de los deflectores a los motores. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a cambiar seguridad por velocidad? Exacto. Confiamos en ti, bola de pelo. Tienes razón. Es mi nave, ¿no? ¡Grisia, tope! Eh, un momento. Soy yo. Este túnel se está poniendo tranquilo. No eres tú. Zeta, ¿qué ocurre? ¡Las fronteras se están sobrecargando! ¡No puedo hacer nada! Tenemos que ir más deprisa. Voy lo más rápido que puedo. ¡Espera! Un momento. ¿Estás de broma? Si saltas al hiperespacio a ciegas, habrá trozos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? ¿Sabes que sí, Carl? ¡A volar! Ya. ¡Uf! ¡Guapo! Me hago ahorita al otro como un cerdo. Lo conseguiste, hijo de Gandalf, de tres brazos. Bueno, al menos nadie perdió los papeles. ¡Vaya! Ojalá merezca la pena. Pero ahora han abierto la puerta al Imperi. Bueno, si se estaban sobrecargando las antenas, se habrá cerrado, ¿no? Bueno, bienvenidos a Tannalor. ¿Cómo no? Lo primero que vemos, instalaciones de la Alta República. Ahora que lo pienso, no se puede... No se puede usar el viaje rápido aquí. No me había fijado si entre planetas se podía viajar o el viaje rápido, ¿no? ¿Verdad? Hay que coger la mantis sí o sí, ¿no? No me he fijado, la verdad. Así que esto es Tannalor. ¿No era lo que te esperabas? No sé qué me esperaba. Las cosas han cambiado mucho desde que oí su nombre por primera vez. El templo está por aquí. Un templo Jedi, amigos. Y mira cómo acabaron. ¿Te imaginas si es un templo Sith, en realidad? Sería la polla, ¿eh? Jardines verdes. Y curiosamente los árboles tienen los ojos azules. Ahí está la entrada. ¿Me derrubes la cámara? ¿Joder? Joder, poco más y me mato. Bout no permitirá que esto acabe pacíficamente. Ya ha usado su papel como padre para justificar la traición y el asesinato. Pero ahora lo tenemos acorralado. No tiene a dónde huir. Estará dispuesto a morir o matar. ¿Y bien? ¡Dí algo! Tienes razón. ¿Pero qué hay de Kata? Nosotros solo éramos un poco mayores que ella cuando nos arrebataron a nuestras familias. Lo sé. Tú y yo llevaremos esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata todavía tiene una oportunidad. Sí, así es. De acuerdo. Le daremos a Bout la oportunidad de entregarse. Por el bien de Kata. Y por el nuestro. No dejo de pensar en algo que dijo Sir. Una advertencia. Todos los Jedi... ¿Y cómo ha llegado Bout hasta aquí? Ah, con la brújula, ¿no? Sir ganó su propia batalla contra el lado oscuro. Tú también lo harás. Él ha usado la brújula para venir hasta aquí, ¿no? Sigue aquí. Bien. ¿Qué agua más fresquita? Los streamings y la Play 5 todavía no tienen la capacidad de transmitir eso. Fantasma. Al templo. Los Neyhill los están rodeando. Maestro Dera. Es una orden. Neyhill. La primera vez que los mencionan, ¿eh? En texto sí que habían hablado de ellos. No le cortes el rollo. Vale, gracias Robert por decirme cómo tengo que actuar en la vida. Es el siguiente nivel del backseating. Cuando le dicen a un streamer IRL cómo debe tratar a su familia, a todo el mundo. ¿Cómo es posible que tu Padawan tenga la espada más larga que tú, Robert? Creo que es un fantasma. Ah, los fantasmas las tienen tan largas, ¿eh? No lo sabía. Un fantasmán oculta en la noche Sus... BD1 Hola, Kata Esta es Merrin Es una amiga Siento que papá te hiciera daño Dijo que no os volvería a ver ¿Qué haces aquí? Kata Tu padre robó una cosa muy importante Vamos a pedirle que la devuelva ¿Nos puedes llevar hasta él? Vale Seguidme De verdad que todo lo que rodea a Bo Me tiene súper desconcertado Sí, tío No me gusta Es oscuro Y solitario No tienes nada que temer Mejor Y ahora dice la niña Pues con unos cuantos FPS más iría mejor Porque ir a 22 ahora mismo Pues no me está gustando mucho La verdad No me está gustando mucho 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 ¡Kata! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? No ha sido fácil. ¡No deberíais habernos seguido! ¡Papá, no! ¡Aléjate, Kata! ¡Es la única manera de que no te pase nada! No le pasará nada. Te lo prometo, Bout. Pero hazme caso. Se acabó. Baja las armas. Este planeta será un refugio para todos aquellos perseguidos por el Imperio. Incluida Kata. Y tú. Pero tienes que rendirte ahora. Sal de aquí, Kata. ¡Hazles caso, por favor! ¡Basta! Se me activan los gatillos de la PS5 solo. ¿Qué le conviene a mi familia? ¡Rípete! ¡Estimulante! ¡Aquí! ¡Acabaré destrozándote! ¡Acabaré destrozándote! ¡No puedes venderme, Kari! ¡Te someterás! ¡Te someterás! ¡Atención! ¡No se puede huir de mi poder! se ha fumado el daño, literalmente no le hago daño LOL hay que usar el lado oscuro para enfrentarte a él sí o sí no 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 rápido no estás muerto ha no ah 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 deberías haber venido ah 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 ¡Para, Billy! ¿Qué sabes hacer, Kirsten? Quédate quieto un segundo. Conozco tus movimientos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Circulante! ¡Qué robo me acaba de hacer, loco! ¡Qué barbaridad! ¡Qué robo me acaba de hacer, tío! Es que, a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa los que no hayáis jugado este juego, ¿vale? Tener en cuenta que fallan pulsadores. Tener en cuenta que fallan... O sea, falla todo en este juego. Falla absolutamente todo. Imaginaros cómo van los parries, los golpes en general. Todo. Es que va mal todo en este juego. Y ahora mismo, pues, he esquivado claramente y el tío me ha cogido igualmente. O sea, es una barbaridad, tío. Es una puta barbaridad, la verdad. No. Nuestra decisión es definitiva. Maestro Rancisis, por favor. Tiene la voluntad para luchar. Y lo admiro. Pero no arriesgaría solo su vida. Las naves se marchan. No queda tiempo. Os sugiero que vengáis. ¡Muere! Acabaré destrozándote. ¡Te someterás! ¡Concéntrate! ¡Ese ataque va a dar mucho por culo! Porque tiene una hitbox de mierda. Es una locura, eh. Ese ataque va a dar mucho por el culo, la verdad. O sea, es que, de verdad, ¿por qué no pones aquí el punto de control? O sea, en los souls está el punto de control, la puerta y el boss. ¿Por qué me sacas espada de primeras? Ni puta idea, la verdad. Acabaré destrozándote. Recepcional. ¡Muy bien! ¡No te mueres, segunda vez! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, tronco! Es que... ¡Qué asco de ataque, tío! ¡De verdad! Da igual cuando le des, tío. Si te quiere coger, te va a coger. O sea... Ahora no ha hecho falta el lado oscuro. O sea, antes se había bugueado, entiendo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Estimulante! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Este es ahora mi hogar! ¡Loto tus movimientos! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! buenas and downer e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjate de casa! ¡Ahora! ¡Déjate de casa! ¡Déjate de casa! ¡Déjate de casa! ¡Déjate de casa! ¡Ahora mío! ¡Déjate de casa! ¡Déjate de casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a opinar, la verdad. Me quedo solo con lo que he dicho antes. Si no fuese por eso, el resto está bastante bien. Pero el tema de que pegue con la espada tocha... Analizar toda la situación. De un golpe básico me quita media barra de bloqueo. De un golpe básico me quita media barra de bloqueo. Lo que quiere decir que con dos golpes básicos me quita el bloqueo. Y mirar la velocidad con la que pega, la de ataques rojos que tiene, el ara que cubre. ¡Te cometerás! ¡No hay escapar! ¡Ríspete! ¡Venme a luchar! ¡Distráelme! ¡Yo atacaré a los perros sobre él! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, vete a la mierda, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengo un truco para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una ayudita, colega! ¡Ayuda, BD! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 con tus movimientos ni el sueño que pones una habilidad juego de mierda si en la lla siempre es que que asco de ayuda se esquiva en la puta cara se la suda y esto y 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 Estás muerto Ay, Dios mío, tío, de verdad No me quiero tiltear, la verdad Pero Básicamente, si no sabes Hacer un juego donde el juego funciona bien No hagas juego, o sea, vete a tomar por culo Y haz el juego Con más tiempo, tío, de verdad O sea, es que es una locura, tío O sea, es una locura Cómo se fuma muchas veces El Dodge, cómo se fuma todo, tío Es que es increíble Es increíble, y luego encima hacen Guías que no tienen puto sentido Es que vosotros veis normal Vosotros veis normal Que yo tenga el empujón de la fuerza Subido al máximo Que le afecta Le hace bajar un poco la barra de esto Y lo echa para atrás Le haga el empujón cargado al máximo Le baje la barra de bloqueo Se vaya para atrás Y mientras se está yendo para atrás Que yo tengo unos segundos ahí Para presionar, para curarme Para lo que sea En el mismo momento en el que Se está echando para atrás Me haga un empujón de la fuerza De la Mi Es que son cosas Que no tienen sentido, tío Son cosas que no tienen sentido A ver si la clave Va a ser que el juego Quiere que uses la espada En cruz sí o sí ¿Sabes? Porque como me parecería Una puta mierda Porque él lleva la misma espada Por eso me refiero Que el juego quiere te obligarte ¿Te ha dolido? Ni el sueño Es ahora Y claro Esto de los ataques rojos ¿Os suena a haberlo visto En algún otro juego Lo de los ataques rojos? Porque yo, por ejemplo En juegos con combates similares Pues igual en Assassin's Creed He visto algo así Pero en Bloodborne No hay eso En Bloodborne Tienen ataques pesados Los enemigos Pero no rojos Que los vuelven Completamente invulnerables A todo Que los lanzan A una velocidad De locos Es que hay algo De los rojos Que la verdad Me tiene bastante perturbado Porque si tú tienes Un golpe rojo ¿Vale? Bueno, tú no Él Él tiene un ataque Que es súper poderoso No se puede bloquear De ninguna manera Y además Se fuma Todas tus mecánicas Si además de eso Puedo hacer una combinación De tres ataques ligeros Con un rojo Cuando los ataques ligeros Ya te quitan un cuarto vida Eso ya no sé Si está bien hecho La verdad No lo tengo muy claro Porque por ejemplo El salto en patada Que hace él Que yo también lo puedo hacer El suyo rojo Lo que quiero decir Es que no se puede evadir Es imposible Si te da Te quita más de media vida Y luego te puede rematar fácilmente Si le da por hacer otro rojo Te remata Entonces Yo entiendo Que la IA Está por encima de ti Y te pone los rojos Para que tengas que buscar Una alternativa a los rojos Luego hay rojos y rojos Porque hay enemigos Que te lanzan un rojo Y con el empujón cargado al máximo Los puedes parar Otros que no Es como Las mecánicas de juego Me las voy inventando Por cada minuto de juego Es decir En este momento Funciona así En este momento Funciona así En este momento Funciona así Raro la verdad Y ya lo más triste Es cuando por ejemplo El empujón cargado No te sirve Contra ataques Que no son rojos Eso ya es Siempre he dicho Que los juegos Que te ofrecen Una jugabilidad Durante todo el juego Y de repente En un punto Nada funciona No tiene sentido Es que no sabes Hacerlo mejor Ya está Ya está Yo atacaré Yo atacaré Yo atacaré Desde los zóminos Se acabó No te sirve Prende al ozai ¡Muere! Ese es un blanco que va seguido de otro blanco que se comportan como un rojo los tres, para ti. Es decir, no te hacen el daño de un rojo, pero los dos primeros no puedes hacer nada contra ellos. ¡Ajuda! Conozco tus movimientos. ¡Me han dado! ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es esto? ¡Recepcionaste! ¡Muere! 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 ¡Estimulante! ¡Estimulante! ¡Muere! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! O sea, con la espada grande También me quita media barra de bloqueo Si no hago parry ¿El qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada de lo que haga hace él O sea, hago movimientos igual que él Pero no tiene ni una cuarta parte del efecto O sea, antes has visto Cómo le he pegado la misma patada que él pega Que es roja Y se la ha fumado O sea, no le ha hecho ni daño Por no hacer, no le ha hecho ni daño Ha hecho una especie de teleport raro que puede hacer Y no hago absolutamente nada ¿Lo del suelo? ¿El qué? ¿Lanzar rayos por el suelo? Que yo sepa, ¿no? Prepárate para ti ¡Venme a luchar! ¡Ripete! ¡Ripete! ¡Gracias! Muy triste, que me quite media barra de bloqueo con la grande también, con la espada en cruz. Muy triste, la verdad. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un truco para ti. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Plántame uno, bebé! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ayúdame, bebé! ¡Siempre he sido el más fuerte! ¡Una ayudita! ¡Ay! ¡Una ayudita! ¡Ay! Es que es muy absurdo Está muy mal hecho Pero es que no es solo que sea más rápido No os deis cuenta que hay ataques que no son rojos Que le pego con la espada Y una vez que ya le está impactando la espada Sin ponerse rojo Empieza a girar sobre sí mismo Y me empieza a pegar Cuando yo le estoy pegando con la espada pesada Con la espada en cruz Le estoy pegando Ya le estoy dando Es decir, el golpe ha impactado No me lo ha bloqueado No me lo ha parado con la fuerza No me lo ha devuelto con un empujón No me lo ha evitado de ninguna manera Yo ya le estoy pegando Y empieza a girar sobre sí mismo Y me encadena tres golpes seguidos con la espada poderosa Que me deja temblando Te acabas de inventar una nueva mecánica en el boss final Te acabas de inventar una mecánica en el boss final Eso normalmente en el resto del juego Son movimientos rojos Que tienen los enemigos Que tú te los estudias Sabes cuándo los hacen Y ya está Pero es que esto es una reacción Que tiene el tío Cuando tú le pegas Se pone a dar vuelta sobre sí mismo Se fuma tu daño Y encima tú te comes daño Y aparte Pues lo rápido que se mueve con esa espada Que tú no tienes la posibilidad de hacer Es que es más Esto Esto Es un ataque No tengo fuerza Hay un ataque con la espada en cruz Que es usado con la fuerza Que normalmente Si no es con un movimiento rojo Normalmente Si no es con un movimiento rojo No se puede evadir Y este tío No solo es que lo evada Es que se lo fuma No le entra el daño Y te pega Y es un movimiento giratorio Que hace con la espada en cruz Que cuesta un montón de fuerza Que da igual Se lo fuma Da igual ¿Por qué? Pregúntales a ellos Yo no tengo ni idea La verdad Hasta ahora Con todos los demás enemigos Funcionaba normal Incluso con 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 el tochaco este Que lo probé O sea Con este no Y además Es que es la fase final Solo Porque aquí es un buen combate La verdad Acabaré de estorzándote Si fraes Yo atacaré Tengo un truco para ti Listo Listo Eso era blanco Ahora te pone a spamear Esa puta mierda Lo peor Lo que menos me gusta Tío Es que Tiene blancos Que son rojos Porque sí Porque es él Y el movimiento Es en carrera La hitbox Es una puta mierda O sea Pero una putísima mierda Antes ha habido una Que me ha agarrado aquí Y me ha dicho Ven ¿Sabes? O sea Venía de frente Me ha agarrado aquí Y me ha dicho Ven Ven para aquí Que te voy a coger ¿Sabes? Yo no entiendo Tío Dicen que los Souls Son los juegos más difíciles Y que más hacen Recagar a la gente Y de los juegos difíciles Que juega en mi vida Es el que menos me ha hecho raguear Tío Manda cojones Soy raro de cojones Tío ¿Por qué será? Mueve 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 Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que yo aquí me siento abusado, o sea, como jugador me siento engañado, la verdad. Muy buenas noches. 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 ¿Qué tal? ¿Sabeslo qué pasa? totalmente gastada y actuando como si no la tuviera gastada pues esas son las cositas que voy almacenando yo combate tras combate con él y que me están frustrando cada vez más, porque ya no es solo lo mal que considero que está hecho el boss, es que en cada run tienes 3 o 4 errores y claro, en la fase final, como se pone te pongo un error de estos y dices, vale pues para una vez que te consigo quitar el bloqueo encima te lo fumas, pues vete a tomar por culo, ¿sabes? ¡Ciculante! Yo destacaría 3 cosas 3 cosas, una creo que la dificultad es absurda sobre todo en la fase final, creo que no tiene sentido y luego 2 que no me parece lícito que crees un enemigo final que las mecánicas que has usado durante todo el juego no funcionan, no me parece lícito, y punto número 3 que es una puta mierda, el juego está mal optimizado y hay mil mecánicas que funcionan mal, y es más desagradable de lo que debería, la verdad mucho más desagradable de lo que debería frizzate frizzate ¡Vamos! Distráelo. No atacaré desde el soporte. ¡Nozco tus movimientos! ahora no cambia de fase es que en todas las runs pasa algo fijaros que yo no le hago daño tenía que haber cambiado de fase hace 20 segundos eso es lo que me puede hacer en las 10 20 segundos es que toda la run me está pasando algo todas es que se puede hacer es que se puede hacer es que se puede hacer Todo me hace gracia Porque tú tienes una mecánica En la cual, durante todo el juego va a estar funcionando bien Tú mantienes pulsado triángulo Es una habilidad, de hecho, que usa la fuerza Y crea una posición de meditación Por así decirlo Y tienes una rama de habilidades que tú la vas subiendo Y cuando te pegan con ataques blancos Evidentemente, Cal rechaza y golpea ¿Qué pasa? Que tienes que usar el momento En el que el enemigo veas que va a pegar Para no gastar demasiada fuerza Y que se te vaya hasta abajo y no puedas hacer nada Y pierdas toda la fuerza Normalmente los enemigos Cuando les habías pegado tú A la mayoría de enemigos Tenían una reacción Es decir, una vez que aguantaban una serie de golpes O bien Atacaban con un rojo O te atacaban con básicos O te tiraban una habilidad Cosas así Siempre han actuado así Todos Desde Dagan hasta enemigos menores Todos Este, muchas veces En cuanto le doy a mantener triángulo Se queda en posición de bloqueo Para atrás todo el rato No se mueve O sea, no lo intento más Porque siempre hace eso Es otra habilidad Que he subido bastante Porque he estado usando bastante Durante toda la run Que la boss fight no la puedo utilizar Ya van dos Ya, o reinicio todos los puntos Y cambio toda la build Para enfrentarme a este tío Es lo que me está diciendo el juego Que tengo que hacer Igual sí, ¿no? Igual pretende que haga eso Que me olvide mi estilo de juego Y me adapta a él No bajes la guardia Pinta un ejimulante Vas a tomar por culo Por Dios Guau, casi dos horas de vídeo, ¿eh? Lo siento, gente Es lo que hay Es lo que hay Este juego es el nuevo Juego de Front Software Donde los enemigos Son lo más difícil Que habéis visto En la historia de los videojuegos Está muy bien hecho Son muy disfrutables La verdad Es un reto personal Para ti Le rompo la guardia Le rompo Es que os dais cuenta De las cosas Es que estáis viendo Es que es un abuso constante Por favor Hagan clip de eso O sea Es que por Dios Es que no tiene sentido Le rompo la guardia Es que yo de verdad No, no, no No puede ser No puede ser, bro No puede ser 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 Y eso sin contar Me gustaría ver el clip Sin contar Que creo que me ha hecho Lo del rojo Que pega la bomba Instantáneamente Ni lo ha cargado Ni pollas Creo que lo ha hecho Instantáneamente Guau Guau Le rompes el bloqueo Usa la fuerza Como si le diese Exactamente igual Ahora lo vemos Ahora lo vamos a ver Quiero analizarlo Porque ahí ha sido Una de las más bestias Que me ha hecho La verdad Acabaré destrozándote Conozco tus movimientos Distrae la fuerza Yo atacaré Desde el fondo Deja ser de caza Ahora cuando me mate Lo vemos Porque esa Es digna de analizar Por lo que me ha parecido Mientras peleaba Creo que ha sido Un abuso exagerado Ese La verdad Abuso de fallos Claro Decepcionante Otro clip Haz otro clip Para que veas De donde me ha cogido Es alucinante Bro No tenías Ninguna posibilidad A un ataque Con la fuerza Me acaba de matar Con tres blancos seguidos Se lo ha fumado Y me ha matado Con tres blancos seguidos Yo Es que Estoy loco Por favor Que alguien me diga Si está en desacuerdo Conmigo Ni lo voy a contestar Porque estoy de tan mala Hostia Que lo mismo Acabo con bronca Pero no lo voy a contestar Pero si alguien No está de acuerdo Conmigo Quiero que me lo diga Para saber si estoy loco Quiero saber si estoy loco La verdad Porque ahora mismo Le he hecho un ataque Con fuerza ¿Vale? Que es L1 y cuadrado ¿Vale? Que utilizas la fuerza Para hacer un ataque Que pegas Y te vas para atrás Y me ha matado Fumándose El daño No sé si el daño Se la ha fumado Pero el retroceso Del golpe Se la ha fumado Me ha ruseado Con tres blancos seguidos Y me ha matado Con tres blancos Mientras yo hacía Una evasión Con un movimiento Usado por la fuerza Que son cosas Que yo ya no sé Va a ver Vamos a ver los clips Vamos a ver primero El otro Gracias Robert Por hacer los clips Esto es digno De que se vean En el vídeo También de Youtube La verdad Creo que debe verse Porque es digno De verlo Este es el primero Donde me quejo De que le rompo La barra de bloqueo Y más allá De poder Tener una oportunidad De ataque O demás Usa la fuerza Para utilizar El ataque más pesado De la fuerza Del empujón Y luego Creo me ha dado La sensación Que me hace el ataque De pegarme la bomba En el pecho Que quita más de media vida Sin cargarlo Si quiero O cargándolo Un milisegundo Cuando normalmente Tiene como dos segundos O así De carga Vamos a verlo En el clip A ver como se ve Aquí le voy a romper El bloqueo Y efectivamente Ataque rojo Pesado Que lo carga Durante dos segundos Más o menos Que el tío dice Ahora te lo hago A quemar ropa Y sin cargarlo Esto como se llama Esto es un fallo Es una mecánica Que yo no sé parar Es así Me gustaría que hubiera El típico Del chat Que se cree más listo Que nadie Que quiere llevar La contraria al streamer Para que contraiga Esto ahora ¿Sabes? Me gustaría que lo hubiera Porque es que esto Dime un nombre De esto O sea Yo entiendo Que aquí Lo que ha pasado ¿Vale? Por intentar analizar Técnicamente Lo que ha pasado Es que aquí Que justo cuando Le rompo Le rompo La barra de bloqueo Le hago daño Y le cambio De una fase Creo que es lo que ha pasado Ahí ¿Vale? Creo que le cambio Una fase Que es la fase En la que se va A por Merrin ¿Vale? Pero claro Con lo que cuesta Romper el bloqueo Pero bueno Te lo compro ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Creo que Llevamos un buen rato Con la batalla Y habéis visto Como funciona ese ataque ¿No? El cual te pega La granada en el pecho Lo habéis visto varias veces Habéis visto Que es el ataque rojo Que más carga De todos los que tiene Es el que más Se mantiene estático Hasta que lo lanza El que más Pues bueno Podéis contar en segundos Cuánto tarda Es que no tarda ni un segundo Es que me engancha A la vuelta y me engancha Un ataque que mirad lo que quita Y así Run tras run Run tras run Todo el rato Vamos a ver el otro Que era El que tenía la percepción Que me ha cogido desde Cancún Y creo que también Me lo ha hecho varias veces Vamos a verlo Fijaros Fijaros No lo he visto Pero fijaros Este es el mismo ataque Que acabamos de ver Exactamente el mismo Que me acaba de enganchar Y me acaba de pegar la granada Mirad la diferencia De cuánto tarda en cargarlo En la partida anterior O en la run anterior Y en esta Uno Dos Mínimo dos segundos Y ahora voy a ver Lo de la distancia Bueno Lo ponemos a cámara lenta Si queréis Porque ahí no se ve claro Yo lo he visto claro Porque ya lo había visto en directo Pero lo ponemos Esto es lento ¿No? Lo ponemos lento Para que se vea bien Lo he parado en el frame perfecto Lo he parado en el frame perfecto ¿Qué opinión nos deja esto? ¿Qué opinión nos deja esto? Esto para mí Estos clips que acabamos de ver Es de un juego Injugable Estos clips que acabamos de ver Para mí Son de un juego Injugable Que un juego Que tiene una dificultad elevada Ya de por sí Cometa estos errores En una pelea Yo de verdad Que no sé qué te voy a decir No, es que te ha agarrado de la espada Te ha agarrado de la espada Un ataque que es que te abraza como un oso ¿Sabes? Es que además se ve Se ve el teleport Tío Se ve el teleport Que hace el juego Para cuadrar Las dos figuras En pantalla ¿Sabes? O sea Es exageradísimo Tío Esta imagen igual es hasta peor Pues claro Esto es lo que me está cabrando a mí Run tras run Porque me están pasando de estas Todo el puto rato Chico Y me está poniendo de una mala hostia Bastante grande La verdad Es lo que os expliqué No sé con qué enemigo fue ayer también De que en Bloodborne Si el enemigo tenía un diámetro Donde operaba Si tú salías de ese diámetro No comías daño En este juego Cuando le apetece Sí Ya veis por qué Ya veis por qué No de verdad Si alguien piensa diferente Me gustaría que lo comentase No lo voy a contestar Por no llegar a un Pues estoy caliente Y no quiero discutir con nadie Pero leeré Leeré y pensaré Si tenéis algo diferente que decir Podéis decirlo Para que yo aprenda O para que me abra los ojos No os voy a contestar Porque no quiero discutir ahora mismo con nadie Porque estoy bastante decepcionado Y cabreo con el juego Pero leeré Si tenéis algo diferente que decir Prende a luchar ¿Vas bien? Te cometerás Sí, efectivamente Ahí se ha fumado el bloqueo por eso Pero es una fase Eso lo hace a propósito No 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 ¡Eso se rescata! ¡Eso se rescata! ¡Eso se rescata! ¿Cómo sobreviviste? ¡Ayuda! ¡Estimulante! ¡Ahora! ¡Soco tus movimientos! ¡Me han dado! ¡Deberías haber venido! ¡Ay! ¡Eso es que si elevas la dificultad es como el de Last of Us 2 en realista! ¡Es lo mismo! O sea, son juegos que están mal hechos. Están muy mal hechos. Están mal hechos y ya está. O sea, no hay más. Sí, sí, sí. Pero es que yo lo sé, gato. Eso que estás diciendo tú, yo también lo he visto. Y sin jugar el DLC, que no sé cuál será. Sin jugar el DLC. Yo solo vi, por ejemplo, los entrenamientos chungos. Eso es que te pone tres sombras de ti mismo y de otros. Pero, sí. ¡Es ahora, amigo! ¡Es ahora, amigo! Sí, sí. En el Xenover... O sea, en el Xenover... No me acuerdo cómo era también, pero había una cosa que era súper mierdosa también. Pero en el Kakarot, en cuanto se te juntan... O sea, en cuanto se te juntan dos o más enemigos en contra y el juego quiere que sea un reto, automáticamente siempre hay uno de los dos o tres enemigos que hay, que además es lo que dices tú. Se queda en la retaguardia atacando con ataques a distancia pesados. O sea, muy potentes que te quitan muchísima vida y además también te quitan barrera. Y no para de spamearlo. No para, no para, no para. Como si tuviese energía infinita. Es que literalmente lo has descrito perfecto porque es que es así. O sea, y solo hay que tener ojos para verlo. Pero bueno, eso es peor que esto todavía. Eso es peor que esto todavía. Eso es mucho peor que esto, la verdad. Esto, si no tuviera errores, creo que sería bastante más fácil, la verdad. Pero con los errores es jodido, tío. Mi mente no es capaz de adaptarse a los fallos. Unos morales, ¡no! No, no, no! No, no. No, 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 no. No, 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 no. A las cosas. Se escopeterá. Conozco tus movimientos Distráelos, yo ataca aquí 2 horas de vídeo, tío, qué locura, lo siento gente Supongo que a algunos les gusta ver sufrir al streamer Así que disfrutarlo ¡Suscríbete! ¡Aprende a luchar! Ni en sueños No sé qué ha pasado ahí, tío Mientras pasaba la espada alrededor Es que no sé qué ha pasado, ahí no sé qué ha pasado Pero mientras pasaba la espada alrededor, he hecho lo que hago siempre Que es, cada vez que la veo cerca, darle varias veces a bloquear Porque él, él, yo no sé si vosotros tenéis esa vista 3D que requiere esa mecánica, yo no la tengo De ver cuándo la espada exactamente está pasando por delante tuya, no lo sé Entonces, hasta ahora me ha funcionado todo el rato el ir avanzando hacia la espada Y cuando la veo cerca, darle a bloqueo Esta vez se ve que no me ha funcionado ¡Te someterás! ¡Te someterás! ¡Ya! ¡Te someterás! ¡Sí! ¡Distrae! ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! 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 pasó rozando y tenía la espada arriba o abajo pues entonces me tenía que haber hecho daño como mínimo si me ha rozado me tenía que haber hecho daño creo que no me ha hecho daño o la bloqueo me hace daño y ha dolido por favor 2 tía puta loco 2 tía puta loco Qué chapuza de juego, tío. De verdad. Una lástima, de verdad. Una lástima, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lanzaré la espada. Pero es que da igual. En cuanto haga algo, me engancha. ¡Suscríbete al canal! Que en una campaña donde ha aparecido un Jedi de la Alta República superpoderoso y Darth Vader, haya un enemigo que se ha inventado el juego para el lore del juego. Y suponga un reto 100 veces mayor al elegido de la Fuerza y a un Jedi de la Alta República pasado al lado oscuro y ver mega poderoso. Yo lo siento. Es algo que no me lo puedo fumar. Lo mismo que a la B, que en el 1 no utilizaron a Vader como un cualquiera, como hacen en el Poder de la Fuerza. No puedo decir lo mismo de este juego, la verdad. Creo que en los juegos de este estilo, las fases, esos cambios de fases deberían quitarlos. Deberían quitarlos porque, no sé, creo que no hacen buena función, la verdad. Son espectaculares y tal, pero creo que no hacen buena función. A ti te ha podido salir el combo de tu vida y la fase te jode todo, ¿sabes? ¿Me dejas levantarme? Antes de hacerme otro rojo, ¿cómo va? Otra vez me he cogido desde Cancún. ¡Sentos! Tu es tu! ¡Ajole! ¡Ah! 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 No, eso Desde que he empezado a combatir Contra él, llamado asco Me metes en un juego A Dagan que Se enfrentó Mira como derrotó a la otra maestra La humilló Y se convierte en el lado oscuro Que todavía es más poderoso Aparece Vader Distrae Te da cuenta, ¿no? Que en la primera fase del combate Hay una mecánica que para que no te rompa La bloqueo en tres golpes o te haga daño Tienes que hacer cinco parrys seguidos Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Cuidado 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 Uy, todo eso dándole al L1, ¿eh? Increíble Increíble No sé si se ha visto en pantalla un láser así quieto Pero todos esos golpes blancos Dándole al L1 ¡Guau! Increíble, tío Funciona muy bien el juego, la verdad Funciona súper bien el juego, la verdad Habría que contar cuántas veces he muerto por errores Y cuántas veces he muerto por el juego Yo creo que un 30% fácil he muerto por errores del juego Fácil un 30%, ¿eh? Fácil un 30% Fácil un 30% Fácil un 30% Fácil un 30% Bueno, otra cosa que no sé si he dicho Que me parece bastante injusta en este juego Que eso pasa con más de un enemigo Es que él te puede atacar mientras absorbe golpes y tú no. Tú cuando recibes golpes te vas para atrás. Él puede atacar mientras recibe golpes. Eso me parece bastante mal, la verdad. Acabaré destrozándote. Y cinco. Porque no tienen estamina. En los juegos de From Software los enemigos tienen estamina igual que el jugador y por eso dejan huecos débiles. Aquí el tío este va a cero estamina y por eso nunca para. No lo había pensado, la verdad. Pero bueno, yo estamina como tal tampoco tengo. O sea, en teoría vamos igual. Yo tengo barra de bloqueo y él tiene barra de bloqueo, pero claro, para no tener estamina en el juego, él puede spamear todo lo que quiera. Ataques que yo no tengo o que si tengo no afectan igual, claro. ¿Te ha dolido? ¡Gracias! ¡Los votos movimientos! ¡Láctalo! ¡Los votos movimientos! Eso yo creo que es un ataque rojo que no sale lo rojo, ¿eh? Si no, es una puta mierda. O sea... Le he devuelto... Habéis analizado eso. Le he devuelto tres disparos, por lo menos, y aún así me ha conseguido quitar... ¡Aquí, colega! ¡Unozco tus movimientos! ¡Lios! ¡Gracias! ¡Los vibes! ¡Los espectáculos! ¡Gracias! ¡Maldición de resistencia! ¡Se lo knows! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, Kata Lo he intentado ¡No, papá! ¡Atrás! ¡Ajuda! 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 ¡Yo sé! Y, un día conocí a alguien Que también Perdió a su familia Juntos encontramos Otra forma De sobrevivir Este dolor Es tuyo Forma parte de mí. Cuando mi madre murió, papá cambió. Y yo también, supongo. Sí. Pero no tiene por qué definirte. Y no debes dejar que te consuma. Ah, vale. Están todos. Estaba flipando. Digo, o sea, hacen esto por Vought y no lo hacen por Siri y Córdoba. No me jodas. Pero están todos. Menos mal. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.